Hola, hoy les vengo a hacer un video colaboración con la página Born Peter Stole. Ellos me enviaron esta rueda con decoración para uñas que son en forma como de perlitas planas y tienen un brillo iridescente por encima. Yo ya tengo una capa de esmalte color crema en las uñas y voy a dar dos capas o tres de este esmalte de China Glaze que también tiene un brillo iridescente. Este lo voy a estar aplicando en todas las uñas menos en la del dedo del anillo. Y voy a estar aplicando estas piedecitas una en cada uña menos en esta, en esta si la voy a cubrir. En lo personal a mi me gusta aplicar este tipo de decoración con esmalte de brillo normal. Si tu así sientes que no te va a durar mucho, también lo puedes hacer utilizando resina o pega para uñas, la pega que se usa para los tips. Este tipo de piedras que tienen ese efecto iridescente por encima o brillo, yo prefiero agarrarlas utilizando un hisopo mojado. Bueno, así queda ya la manicura terminada y solamente les quería mostrar las Dual Forms de Born Pair Store, las que utilicé para hacer este manicure. O bueno, para hacer estas uñas acrílicas, son estas. Vienen de diferentes tamaños. A mi me sirven bastante bien estos tamaños. Y también les voy a estar dejando en la cajita de información un cupón de descuento que ellos me dieron para mis suscriptores. Por si ustedes se animan a comprar algo de la página pueden usar mi cupón de descuento. Espero que les haya gustado mucho el video. Yo estoy muy contenta con el efecto que conseguí con esta decoración que ellos me enviaron y con el servicio de la página en general, ya que ya antes les había comprado. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña idea de nail art que les di hoy. Que tengan un bonito día. Bye, bye. Chau. 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 Chau.